Y yo sé que tú lo haces con la mejor de las intenciones. Estás intentando ayudar a personas que tú consideras que lo necesitan porque están viviendo una situación que tú estás viviendo. Se generan este tipo de tuits que realmente se hacen memes, se hacen muy polémicos. Hay memes divertidísimos. Buenísimo, buenísimo. Si nos pueden poner el tuit, por favor. Hay que ser honestos también y tomarlo con gracia. Claro, totalmente. Adrián Marcelo, ¿nos harías el favor? Claro, ingeniero. Me dispongo a leer el tuit que Mauricio esta semana filtró. ¿Qué ofrece en realidad el mundo gay? Cuartos oscuros, orgías, drogas, abundan poppers, tachas, alcohol y cocaína. El popper también llamada la droga homosexual. Sirve para dilatar el ano y que no duela tanto. ¿Qué formado es el cloroformo? Igual que el cloroformo. Aclaro, el ano, no nada más el esfínter. Vapores, saunas, bareback, el sexo sin protección. Se refiere a... Sí, 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 es correcto. Sexo en baños públicos. Y apps de ligue como el Grindr que usaba Mario Banzini. Mucho ingeniero lo recordamos. Ese querido padre de familia... Con afecto, ¿verdad? Lo recuerdas. Es llamado el orgullo gay. Mira... Y tú y polémico. Sí, por supuesto. Es polémico y justamente estamos logrando. ¿Y por qué digo estamos? Porque detrás de mí existen empresarios sumamente poderosos, así como líderes católicos, líderes pastorales y de otras religiones que lo que estamos buscando es justamente lo que nosotros conocemos en casa, que son los valores y los principios. Lo que sucede ahorita y por qué les voy a decir, y no solamente es un tuit que estoy mandando como tal, si hablamos de cuestiones científicas, Joseph Nicolosi, al igual que Richard Cohen, considerado los padres de la homosexualidad, es decir, personas que han llevado atracción al mismo sexo y que han logrado salir adelante. Y muchas personas dicen, oye, ni que fuera gripa, ¿no? Yo le digo lo mismo a las personas que me dicen que soy gay, oye, ni que fuera gripa para ser a un lado algo tan perfecto como es la creación. Si me preguntas hoy en día para mí qué es la homosexualidad, yo te lo voy a definir en estas palabras. La homosexualidad son carencias afectivas sexualizadas. Realmente en el mundo homosexual hay que separar dos cuestiones. ¿Aquí por qué me atrevo a mandar este tuit? Porque la primera estrategia en esto que estamos desarrollando es defender justamente a la comunidad LGBT, aunque ahorita parezca todo lo contrario. ¿Por qué estoy mostrando este tuit? Porque en efecto, le duela a quien le duela, y eso no lo voy a hablar como homosexual ni heterosexual, sino como reportero. Durante 20 años fui reportero de la cadena de televisión más importante en América Latina, Grupo Televisa. Me tocó cubrir la fuente deportiva, fuente de espectáculos e información general. Si hablamos en cuestiones certeras, 11 años de esos 17 que estuve en Grupo Televisa, estuve en Noticieros Televisa. Entonces podemos hablar de que hay cierta credibilidad. Totalmente. Entonces, no voy a hablar ni como homosexual ni heterosexual, lo voy a hablar como reportero. Si tú me hubieras invitado a investigar qué hay en el mundo homosexual, hoy te traería estos resultados. Más allá de sentirse ofendidos, que es lo que sucede con una minoría, que se siente o toma el papel de víctima, o sentirse agredidos, lo que estamos buscando es mostrar la vulnerabilidad que existe en una minoría, que es el LGBT. ¿Con qué fin? Uno, de buscar campañas de salubridad, buscar formas de seguridad, sobre todo para los niños y adolescentes que están encaminados o que van para esta vida que ofrece el mundo homosexual. Y sobre todo, ¿por qué estamos mostrando la vulnerabilidad? Porque detrás del LGBT estamos hablando de una ideología de género, una dictadura ideológica que están imponiendo a través del comunismo, como sucedió en Alemania, en Bélgica, en Francia, como ha sucedido en Canadá y están naciendo en América Latina, en la que si ahora no piensas como piensa una minoría, eres considerado un homofóbico. Que si no piensas o haces lo que te están diciendo, eres parte o no eres parte. ¿Qué sucede? Este mecanismo fue desarrollado por los nazis y es algo muy comprobado. Si tú le das a un grupo netamente, y ustedes pueden ver en mis redes sociales, antes de este tuit, llevamos 12 meses mi familia y yo con mentadas de madre e inclusive amenazas de muerte. Entonces, ¿dónde está la tolerancia que pregonan? No piden, sino exigen respeto. ¿Dónde está su love is love? Me están diciendo, es que el amor es para todos y tú quieres ser esto y quieres, ok, perfecto. Entonces, solamente si eres homosexual, bisexual, transexual y la LGBT, HSBC, no sé cuántas más siglas, ¿no? Pero si dejas la homosexualidad y te conviertes o llevas una vida heterosexual, entonces ya no es love is love. Entonces, ¿qué hay en consecuencia? Reclamos, chantajes, burlas, ofensas e inclusive amenazas de muerte. No hay congruencia en el love is love. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque aunque parezca ahorita lo contrario, a quien estamos defendiendo es al LGBT. ¿Qué es lo que sucede y detrás de todo esto que existe? La masonería. La masonería está buscando, a través de la ideología de género, establecer y acabar con tres cuartas partes de la población mundial. ¿Y sabes con quién van a acabar primeramente? Con el LGBT. Mi querido Mauricio Clark, está muy interesante el tema. Necesitamos ir a una pequeña pausa. Me gustaría que el platicar, siguiéramos platicando al regresar de esto, de las terapias de conversión, de cómo fue tu conversión y cómo es que pretendes ayudar a la gente con este tema de una manera tan frontal y que pudiera llegar a tomarse como a lo mejor un tanto agresiva por la comunidad y las minorías. Mi estimado Adrián, ¿qué más vamos a tener? Lo que es una realidad es que Mauricio habla con hechos, con argumentos. Yo creo que gran parte de la molestia... Y se agradezco que me den chance de expresar... No, no, gracias a ti por venir. Eso es lo que queríamos. Y vas a tener más tiempo justo con Freddy hasta la hora de la mañana.